Por supuesto, de hecho, ahora traemos una recomendación del grupo Cuba, se escribe K-H-U-B-A, Cuba, que nos trae la canción El Océano de Dios, ellos son una agrupación de música cristiana, de pop, fusión, que nos lanzaron este segundo álbum que se llama Tu Amor se extiende, un fonograma de ocho canciones producida por el sello independiente Cuba Estudios, con sede en Cuba, ese es Cuba el nombre del país. Exactamente, con una armonía diferente, este proyecto cuenta con la colaboración de artistas reconocidas como el cantante o la cantante cubana Danay Suárez, ganadora de los premios a la inspiración en el Festival de Viña del Mar del dos mil diecisiete, iluminada a los premios Grammy Latino, también algo importante de esta cantante Dayana Lozano, precursora del movimiento de música en Cuba, en ese álbum también podremos escuchar a la querida a nuestro querido amigo Luis Fabián Peña, gente de la música, el vallenato en Colombia, y la cruzada, por supuesto la agrupación Juana Terra. Con el fin de conectar al oyente con la presencia de Dios, cada canción trae un mensaje espiritual mostrando la dependencia que tiene la humanidad de su creador. El Océano de Dios fue el primer sencillo que la agrupación estrenó, posicionándose durante cinco meses en el top veintiuno de los más bendecidos de la emisora radial El Sonido de la Vida en la Paz Bolivia. Con esto llegaron a alcanzar el segundo puesto, estamos agradecidos de Dios por ver el resultado de tanto esfuerzo, cada canción fue inspirada por Dios, creamos una atmósfera de adoración durante todo el progreso, el proceso de grabación, y esa esencia tan encantada que se extiende, es lo que comenta Reinaldo Cárdenas, que es el líder de la agrupación Cuba. Así que, ¿qué les parece si vamos?